Que se hablaba de que la profe... ¿Te salvaste porque estás con la Nancy? ¿Vos? Porque, bueno... No, no, no... ¿Complicado el tema? No, 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 ¿qué? Pero estabas atrás, que se hablaba, que se le pedía permiso a la profe, la profe te autorizaba... No, ¿qué es la boluda? Estaba todo mío, no, eso me molesta... Dos cuerpos, eran dos cuerpos atraídos... Y yo, delante de la profe, le digo, ¿sabés qué? No, 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 no... No, no, que yo le dije... ¡Te doy! ¿Sabés lo que hacía decirle, los pies manos me jodan más, boludo? Eran dos cuerpos... ¿Entendés? Porque te le quedaba con eso y te le quedaba con eso, por eso ya no lo van, con un montón de cosas que ustedes no saben... ¿Cambiaste la clase? Y sí... No, es que suele pasar eso... Sí, seguro que sí... Por ahí con unas personas de distinto... Sí... Y con... y después eso, las interrelaciones... ¡Ya cambia, monsita! La interrelación en los cuerpos... Igual no me parece... ¿Eh? No, ni quiero... porque no lo odia, me hace que lo odiara realmente a mí ni me importa no, pero no dijimos que lo odiabas digo, tenés tus motivos pero por el contrario, yo creo que a Pablo desde que entré siempre, como que lo aprecié muchísimo porque aparte entró conmigo, es como una confianza distinta claro dicen que te quiso arrimar ahí entre la puerta de entrada de la puerta de salida, esa viste si el lapso cae de 5 centímetros dicen que ahí te apoyo ¿y ustedes qué opinan que tienen que ver las parejas de nosotros para la entrada? ¿vos entraste con Gavis? para mí es como el paradigma de la muerte como van entrando van a ir muy bien vos dejás de echar un shock yo digo la personalidad con la persona lo parecido que puede haber para mí el lotería no fue para mí el lotería no fue para mí el lotería me trajo al toque casi nada físicamente me gustaba pero persona, o sea, como persona como él era, como pensaba como... yo con Gavis iba a ser nada que ver conmigo pero no es el tipo con más personalidad más carácter a ver yo decía que Pablo no era así no 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 sé ¿tenía personalidad fuerte? ¿qué hace durmiendo? no, no era tan... eso yo se lo dije en la cara una vez ¿por qué? ¿sabes lo que no entendía de Pablo? mejor dicho cuando él le decía ¿por qué? ¿tú estás contando algo? nunca entendía nada y te preguntaba tenés que ser no entiendo mirá que me encanta hacerme la bolita mi amor encima que a mí mucho explicarlo me gusta ¿viste? ¿verdad? empezó de vuelta ¿verdad? ya la tercera veo ahora me tiene una personalidad fuerte con una no mi amigo y Meli tranquilo no sé para el marco pero acá no la sacó ¿quién? tapó la luz ¿quién? ¿quién sabía? ellos pero igual si los hermanos sabían quién iba a sacar y quién no sabían cómo era cada uno qué iba a mostrar acá adentro que no no te creas que algunos de nosotros lo sorprendieron ninguno de nosotros de mí no se habrán imaginado que era tan barrera por ejemplo no Maru no, no creo Maru, no te creas más que ellos ¿vos sabés el análisis que te hacen? había psicólogos hasta en el casting principal no se esperaban pero hasta la sangre yo, Anchi Anchi nada la sorprende chicos sí en el almacén está a su disposición hay postres ¿no querés venir a comerlo con nosotros? hermano viva Yaspirina ¿ya vamos a compartir algún postre? se me parte el cráneo el cráneo ¿acá? ay, qué divino parecí vámonos, vámonos a la brocha es el momento guarda que se te viene encima es el momento de comernos solo una para cada uno es el momento de copular mitad y mitad para cada uno yo te voy a ganar algo dulce tengo un hambre le llamamos a los chicos y compartimos ¡cuerpos! cuerpos sucios le traigamos los platos somos nueve hay que sacar tres porciones de cada toque y bueno, altas porciones sí, igual son finitas ¿viste? no es un lemon pie muy alto yo sí, igual tenía alguna de mes que se sintió me decí sobre la marcha no me voy a enojar al contrario me voy a ir a lavar el comedor más bien que sí encima queda re malo ¿viste? que si no tenés confianza ¿cómo se lo decís? no sé por qué tan garrito la verdad no tengo idea por qué será tan garrito porque está cómodo porque es un pibe grande sí, pero es un pibe grande queda feo ¿cuánto puede tardar el bañante? 10 minutos antes de ir a dormir para no perder nada del día con tanto costado hasta bañé 10 minutos ¿sabés qué me da la sensación? que él vive como onda viste lo ¿acá? mira esa sensación a ver el cuerpo esa onda ya te digo mierda ¿en su vida común decimos acá? digamos son muy felices ojo no ni siquiera conozco ¿no? pero por esa forma de reunirse y todo así más largo la cortamos en cuatro 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 ¿no? ¿no es? ¿no es? ¿no es? ¿no es? ¿no es? ¿de Gaby? traigan un pie no me va a gustar no voy a sacar la gana de pegarle un mordijón vos sabes que no te va a gustar vos sabes que no te va a gustar flaco pero nunca tomaste este con limón? no 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 me toques el orto mierda este le hace un cariño tipo de mierda es un mal aliento que se siente en la casa es lo mismo que hay que hacer una vez tomá agua y decime que opinas no 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 ni pienso opinar ni oler porque puedo vomitar me da una cuchara más si yo soy muy asquerosa muy no no una cuchara una grande una cuchara que es eso y bueno nene espere eh eso le hiciera agarrar material este que pone a mi marido lo tendes re cargando yo no se como lo aguanta la otra usamos la crema hoy o no ya te dije que si yo fuera tu marido seria la mujer mas feliz de la vida ni en pedo ah no fue mi estilo ni pedo yo no dije que eras mi estilo yo no dije que eras mi estilo que eras mi estilo parecido son creidos Diego me dijeron tiene algo este hombre no es mi estilo tampoco pero llama la atención viste cachorra que soy sincera porque encima uno queda como una promiscua prostituta pero yo les digo de onda todos estan fuertes a todos les doy pero no al margen son distintos estilos de hombres todos tienen una detractiva que hijo de puta el merengue esta re rico pero el limon es rico comele el merengue y dame el no y dame el no no a mi dame el no si no lo quieres duro en tus testiculos esta bárbaro uy me cagaron o no uyyy yo lo unté la masa esta buena también yo lo unté hoy me acaban con eso el limon verde con crema verde Che, que fea sensación Me dio esa crema de mierda No saben No, no la cara en la panza Me hizo un frío Ah, si No saben, che, que fea sensación Ah, la verde esa ¿Cuál, la de champiñón? No, boluda La de la cara Ah, ¿qué te hizo, boluda? Un frío en el estómago Claro, me dejaron Me dejó ahí la osita Me castigó Me prendí la lupa Allí a buscar no sé qué Y vi un monstruo Vi un monstruo verde durmiendo Me tapé todo Digo, que se cae Es como una que me atura No la puedo dejar sola Me tapé Ay, qué sucia que soy ¿Qué tapaste? Dale, rapa, es frío Sí Bien Fás otra persona ¿De qué? ¿Cómo te vas? Por la madre de la primera semana Bueno, boluda Que también, viste No, no, no Yo sé que estás presionada Por dar Pero menos mal Que sacaste todo eso Está contenta ahora Menos mal Que por lo menos Lo puede mostrar Pude conocer ese cuerpo Pasa que encima Las primeras semanas Era raro, viste Porque hasta que te aclimatas Y podés conocer cada uno Y cómo te vas a dirigir A cada uno Digamos, qué onda ¿Dónde estabas? ¿Después vinieron Otras semanas? No, la verdad va a tu Una sola vez te lo digo Yo no veo ¿Quién va a lavar a tu trato? Sí ¿Cómo me gustaría hacer esa cuchara? Pero no sos Digamos No te hice nada ahora ¿Cómo es Nancy? Roca de mierda hermosa La mujer más maravillosa Que existe en el planeta Bueno, eso ya lo sabemos Pero en personalidad De jodones, calzadas Provertidas Provertidas Nancy le tiene jodis cargando Pero más es Pero más te vale Nancy ¿A quién se aproxima más? Sé que no es igual a nadie Pero de las personalidades Distintas que hay Viste que la va a ser Se aproxima más Sé que me vas a decir Que nada que ver Pero No, es de tranquila Vaya, vaya, vaya Vaya tranquila Es sumisa Es lo que quita a la vez La buscás El cariño Para de mano Todo Sumisa Como Melisa Melisa no es de sumisa Al Melisa ¿Cómo va a regalar Si la roba? Es muy de ¿Quién? De atender De cuidar ¿Viste? Protectora Sí, con los hijos Todos también ¿Meli? Yo no uso Este tipo de roba ¿Cómo va? Ya le gusta Es muy buena Es muy buena Ya de buena se zarpa Se va para el lado Pelotuda ¿Y dulce? Sí, sí Ay, pobrecito Mamita Chiquitita Ya es boluda La mena le camina Por la cabeza No la deja dormir Toda la noche Y aparte Esta mujer está Hermosa A mí está beneficiado Que vos no estés Vamos a conocer a todos Pero aquí Quiero mantener unas salas Con tu hermana ¿Con Marisa? ¿Para? No, me llamó la atención Mucho lo que dijo Debe decir Que paz tengo Sin ese hombrecito Sí, sí Mi hermana estará tranquila No, pero es increíble Como habla Ay, la hermana Es increíble, boludo Pero Se comió la cancha Yo me la imagino Afuera en los debates Ah Qué inteligente la mina, ¿no? Ah Ay, cómo me pica la nariz Me pica Claro, papá ¿Sabes por qué me pica? Porque me crecen los pelos De la nariz Y cortamelo Te hago ¡Tum! Los arranco Y entonces me pica la nariz Como una puta barra Ahora me pica No me pica Porque si crecen los pelos de ahí Ella me cortó Se los arranca Se los peina A mí me pica la ¿La cachufla? No ¿La canja de lojete? La argolla Mi amor ¿Qué decías de Mary De la ropa? Nada de La muerta en la ropa El Che Esto nos regalan Decía la mina ¡Hombre! No me gustaba A mí me regaló esto Dani regaló todo también No le gustó nada ¿Ah, sí? Che ¿Qué decías de mi mamá? No, es increíble Qué inteligente Me imagino Con los debates ¿Te imaginás? Haciéndole Es la vocera de Diego ¿Qué es el día que se cruzó con Mary ¿Qué es el día que se cruzó con Mary ¿Qué es el día que se cruzó con Mary ¿Qué es el día que se cruzó con Mary Mi amor ¿Con Verónica? Supongo que sí Si Verónica apareció Se cruzó con Mary ¿Cómo le debe quedar chaleco? Mi vida No, mi mamá no le digo La verdad Sí No tiene poquilla mentir Si tiene todas las cartolas Todas las de ganar Tiene yendo con la verdad ¿Para qué te vas a hacer falta? Y la mentir ¿Entendés, tío? Sí, pero... Una cosa es que cuando vos Vení perdiendo con la verdad Entonces, bueno Tienes que buscar un chamullo Para poder tratar De esa manera De esa manera Muy bien Pero cuando vos venís con la pulenta Y sabés que con la pulenta Lo matás ¿Para qué vas a mentir? Cristian La vez que lo... Tenés mucha más tranquilidad Para hablar Sabés lo que...